¡Llama! ¡Llama! ¡Romero! ¡Eso! ¡Llama de silencio! ¡Llama de silencio! ¡Llama de silencio! ¿Para qué me haces desprecioso? Si se nota, ¿qué me querés? Ya no te hagas más jamás a mí Que por mi amor no te mueres Yo sé que a ti te aconsejan Que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar Si no lo sé, trae a mi nivel No hagas caso a las ganas Si por mí me sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que tienes Si es un delito el querer Perezco pena de muerte Tú crees que no ibas a ver De tu edad Si te alejo Que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que no ibas a ver No de los años que tienes No de los años que tú Más que te asocién No de los años que te necesito Yo me enamoré de ti Que te asocién Pero si te asocién Lo que te asocién